Si tenés síntomas compatibles con COVID, como fiebre, tos, dolor de garganta, falta de gusto y o de olfato, dificultad para respirar, diarrea y vómitos, comunicate con el Servicio de Telemedicina del Hospital Municipal. Para personas de hasta 14 años de edad, el número de pediatría es 2922 50 25 26. Para adultos, desde los 15 años en adelante, es 2922 50 0008. Telemedicina es un servicio de atención médica por videollamada y funciona de lunes a domingos de 9 a 21 horas. Nos seguimos cuidando. Municipio de Coronel Pringles.